Todo es un misterio Todo es un misterio Un poderoso y místico Cuando vuela el alma Ya encuentro tu destino Llegado a aquel camino Y que acabo siempre pensando En ti Vamos a ser Cuau, cuau Es tan Es mayor Es mayor Es mayor Después de haber venido Es tan sencillo Y que no nos gusta querer Ni sentir Y sentir Cuau, cuau Cuau, cuau Cuau Cuau, cuau Cuau Todo se hace Cuau, cuau 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 ¡Gracias!